El juego Gears of War, ahora en tu mes, así como lo escuchan. Uno de los juegos más emblemáticos e importantes de la marca Xbox es Gears of Wars. El personaje de Marcus y compañía han puesto un sello a toda una generación. Gracias a esto, los fans buscan una nueva entrega del videojuego, aunque se espera que esta nueva entrega no sea bien recibida por muchos. El responsable de este proyecto es la compañía Steam for Jet Games, que adaptó Elden Rhyme, Dark Souls, Resident Evil 2, Horizon Zero Dawn y muchos más a juegos de mesa.